mira qué es lo que está pasando aquí la fuerte, mira viene con agresión esta mujer claro, él es cordero de los hondureños, para que tú le cuentes un poquito si se puede, claro, Carla, ¿qué se llama? claro ¿que le cuente qué? lo que, bueno ¿esto es tilleo o qué? ¿esto es tilleo? es que yo no sé ni qué decir claro, no tenga pena que aquí estamos entre familias no, yo no tengo pena, yo no tengo para nada pena estamos penosas, pero eso no es nada hasta donde llegó esto ¿y por qué llegó tan lejos? ¿qué fue lo que pasó ahí, Carla? nosotros tenemos un grupo sí, de Whatsapp ajá, y ahí obviamente somos amigos todos, se tienen que decir cosas que uno piensa que no va a salir a la luz, menos haciendo un live gran equivocación gran error exacto, entonces eso fue lo que hicieron lo hicieron público, por eso fue que yo me molesté con Tibi porque yo entendí que ella lo quise hacer para para pauta, como decimos los bonitos ¿cómo para pauta? ¿que Tibi quiere pauta? no, no, no yo pensé así tú pensaste así yo pensé así porque yo dije como que cuál es la necesidad de hacerlo en un live entonces Magico se prestó que es otro puerco ¿otro puerco? y entonces también Rosalind por otro o sea, prácticamente me dejaron a mí con un culo aquí en las redes no, Tibi tú no, 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 no yo no hice nada yo estaba haciendo un live hablando pila de mierda como ya cuando lo dije entró Marcos y Marcos soltó o sea, yo no fui pero yo le dije a ti que pararas mami, pero yo real, real, real como yo conozco a Marcos que Marcos relaja tanto yo pensé que era mentira o sea, yo no pensé que era de verdad hasta que cerramos el live y me llamaron y me dijeron de todo ¿me entiendes? o sea, yo no sabía tú sabes que Marcos relaja muchísimo ¿y cómo yo iba a saber que era mentira? porque te lo dije yo yo no soy Marcos mami, pero que yo no sabía o sea, ¿me entiendes? yo no sabía además ya yo estaba involucrada ¿qué iba a ser? pararlo tenías que pararlo pero mami es que yo no perdí en ningún momento o sea, yo nunca me he ido de bando con nadie ustedes fueron las que se dijeron de todo o sea, yo no tengo que ver con las acciones de que tome todo el mundo yo estaba aquí simplemente como mediadora que Marcos dijera de todo que pasara lo que pasó con Rosalind con Rosalind o sea, yo no tengo nada que ver con eso Carlos, pero ¿qué fue lo que pasó? para la gente nueva que están viendo ¿por qué fue la pelea o el vergueo? ¿por qué fue? si se puede repetir claro, yo sé que te siento un poco incómoda pero si se puede repetir bueno, ya que TV inició esta bochincha que lo diga ella no, no, no hay odio hay odio hay odio sí, pero tú eres pero tú eres mi amiga es verdad TV ella amiga tuya es verdad pero real, real, real claro, tienes razón ajá, pero escúchame ¿por qué no se ve en los comentarios? porque tú lo quitaste pero ahora se ve ¿tú lo ves? no, yo lo veo yo sí lo veo porque yo soy VIP hello yo estoy abajo aquí en la lucha mira, vuelvo y repito yo simplemente estaba de mediadora yo honestamente te digo de corazón que si tú te sentiste ofendida me disculpes pero yo pensé que era un relajo de Michael que Michael estaba en checha y ustedes estaban haciendo el coro ¿me entienden? yo lo sé Michael es Michael ¿me entienden? ahora, después cuando cerramos el live que si la gente no lo sabe aquí que salió un maldito vergueo a mí me llamaron me dijeron de todo yo dije de todo para atrás nos dijimos par de malas palabras por eso ayer no se hizo live porque nosotros nos insultamos todos feos pero no son amigas claro sí somos amigas pero malentendidos ¿me entienden? la verdad yo soy un poco chilosa yo no te voy a decir que no un poco yo te estoy diciendo esto aquí porque tú sabes que tú y yo hablamos ya aparte por llamadas y como tú hiciste esto así público o sea, lo permitiste tú diste perdílo en el live y así quedamos bien ¿me entienden? o sea, yo no tengo nada en contra tuya o sea, que te quiero mucho no mami pero cae mal igual yo pero discúlpame si yo realmente no me di cuenta antes de que no era una chelcha que sí habían pasado problemas más grandes por detrás mi intención no era como que ofenderte a ti ni a Rosalba ni a nadie claro pero para la gente nueva sería bueno que hubo un contesto sí como yo yo soy nuevo ok carol tiene una novia que se llama Rosalba somos todos influencers sí ok carol tiene una novia que se llama Rosalba Rosaline es una amiga de nosotros Rosaline y carol estaban hablando porque carol no estaba con Rosalba al mismo tiempo pero parece que sí estaban entonces michael que sabía eso en un live aquí la tiró para el medio la choteó el caso fue que yo no estaba con ella para que después no digan que era infidelidad ¿me entiendes? el que lo hizo ver así fue michael ajá michael michael lo hizo ver mal no sé cuál es el motivo de michael bueno sí lo sé ¿cuál es el motivo? yo no lo puedo decir ¿cómo así? no yo no lo puedo decir eso a mí no me confiere esto es desahógate contigo y desahógate contigo no no yo voy a meter a Jaylesi porque yo no tengo los cojones para decirlo Jaylesi 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 lo va a decir porque Jaylesi está molesto con él también bien